¿Qué tal Joaquín? La atención por el desarrollo de sistemas de tormentas eléctricas con chubascos muy fuertes y el riesgo de granizadas para Durango, Sonora, Jalisco y Nayarit. También chubascos fuertes con tormentas eléctricas en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Baja California Sur, Michoacán, Valle de México, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco y la península de Yucatán. El alto potencial para el desarrollo de dos ciclones tropicales para los próximos días en el Océano Pacífico. Joaquín, muy buenas tardes.